Con la nueva línea de acabados especiales FX de COMEX, podrás experimentar sensaciones como elegancia, sobriedad, lujo, glamour y muchas más para que transformes todo tipo de espacios. FX es la novedosa línea de recubrimientos y acabados creada bajo la inspiración de las tendencias actuales en decoración con cuatro espectaculares colecciones. FX mármol, FX piedra, FX textil y FX metal. Cada una de ellas con productos muy innovadores y para todos los gustos. Así puedes recrear la elegancia del mármol, la textura orgánica de las piedras, la suavidad de los textiles y el brillo de los metales.